licenciado buenas noches ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo está Pedrito? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. El cita ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Joe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Señoras y señores, les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles una semana más de actividades a través de esta interconexión en esta sala de Zoom. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Vamos a ver todo lo que es el documento de la tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, estamos en la unidad uno, surgimiento de la agricultura y la escritura, correspondiente al tema número tres. El cual contiene nuevos retos de la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola y la invención de la escritura. Esos son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número tres, para poder resolver la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. A continuación vemos lo remarcado de amarillo, qué es lo que tienen que hacer. Dice, desarrolla las siguientes actividades, resuelve la siguiente sopa de letras. Aquí tienen una sopa de letras, ustedes tienen que buscar tres, seis, siete, ocho palabras que se encuentran dentro de esta sopa de letras. A continuación ustedes van a realizar la siguiente actividad que dice, seleccione una imagen del texto sobre la agricultura y describe la imagen seleccionada e indica su relación con el tema tratado en clase. Si en relación a esta actividad que dice, seleccione una imagen, puede ser del mismo tema o pueden ustedes buscarse también una imagen en internet. Obviamente relacionado con el descubrimiento de la agricultura y ya ustedes van a poder observar en el desarrollo del resto de actividades de esta clase, cómo nosotros vamos a ir explicando, cómo vamos a ir trabajando, donde ustedes también pueden sacar imágenes en relación al cumplimiento de esta parte de la tarea. Recuerden que deben entregar el trabajo, este trabajo y todos los trabajos son 100% escritos, tienen que ser claros y ordenados. La rotulación de la hoja, lo que ustedes ven aquí, lo que se está ahorita remarcado, ese es lo que ustedes tienen que desarrollar en la parte inicial de la hoja, previo al desarrollo de la actividad, es todo lo que ustedes tienen que hacer. De hecho es una tarea bastante pequeñita lo que tienen que hacer para esta semana. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número uno con el tema nuevos retos para la humanidad, cambios que trajo la revolución agrícola, la invención de la escritura correspondientes a la semana tres del dieciocho de septiembre del dos mil veintitrés. Esta tarea permite entregas desde el dieciocho de septiembre, la fecha límite de entrega es del treinta de septiembre y la fecha de publicación de calificaciones de estas y el resto de actividades será hasta el cinco de octubre del dos mil veintitrés. Ahí ustedes podrán observar calificadas todas las tareas que ustedes tienen a la presente fecha. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Inmediatamente vamos a proceder con el desarrollo del material que ustedes tienen en el apartado del material de apoyo, que es la materia que ustedes tienen ahí en su aula virtual. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ver el sufrimiento de la agricultura y la escritura. El ser humano ha sufrido una serie de evoluciones, una serie de transformaciones y una de las más importantes fue el descubrimiento de la agricultura. Una vez descubierto la agricultura por los excedentes, por el exceso de producción que se desarrolló, obviamente originó, o dicho de otra manera, obligó al hombre a desarrollar una estructura que se denominó la escritura, lo que tenemos hasta la presente fecha. Entonces fue importante y obviamente tuvieron esas tres actividades correlacionales. Entonces vamos a ver, permítanme solo un segundo. Ya, entonces vamos a continuar con el desarrollo de las actividades, como les había dicho. Prácticamente el invento del descubrimiento, más que invento, el descubrimiento de la agricultura fue un cambio radical, no solamente en la forma de alimentarse de cada uno de los, de las poblaciones, de las agrupaciones, de las hordas que estuvieron formadas en un inicio. La agricultura les permitió desarrollar nuevas estructuras y el hombre ya no era nómada, ya no se trasladaba de un lugar a otro, sino que obviamente el hombre ya cambió su forma de ser y se quedó en un determinado lugar, pues tenía que cuidar los cultivos, concomitante a la agricultura estuvo también la domesticación de animales, tenían que cuidar los animales y solo determinados hombres y empezó a distribuirse su trabajo, se dedicaban a la caza, se dedicaban a la pesca y otras actividades adicionales. Entonces eso en cuanto a la evolución de la agricultura. Entonces eso en cuanto al surgimiento, vamos a ver el surgimiento de la agricultura y la escritura. Nuevos retos para la humanidad a partir del descubrimiento de la agricultura, eso fue un nuevo cambio, como les había dicho, una transformación bastante considerable en cuanto a su forma social, a su economía. Dicho de otras maneras, les adelanto un tema que se le atribuye a la mujer el descubrimiento de la agricultura. Esto obviamente es esta actividad que cambiaría toda la estructura de la economía, de su forma de ser, de su sociabilidad, del ser humano en general. Los humanos se organizaron para enfrentar las nuevas condiciones que encontraron en los sitios a los que llegaban. Dentro de ellos podemos mencionar otros climas, nuevos depredadores, incluso humanos más primitivos. Frente a esos grupos, su superioridad radicaba sobre todo en el lenguaje, que les permitía actuar en conjunto, ser más sagaces, estar mejor comunicados, también mejorar sus herramientas. Les añadieron mangos, por ejemplo, para mejorar su eficiencia, inventaron la cuerda, así como la perforadora de madera. Las varas, esto consistía en varas atadas a un cordel y a una rama arqueada, estas giraban más rápidamente para producir fuego, y fue una parte bastante considerable. Anzuelos para pescar, silbatos, canastas, entre otros objetos más que fueron inventando periódicamente. También en las zonas frías necesitaban pieles de animales para cubrirse y para cazar mejor. Inventaron el arrojador de flechas y la lanza y luego el arco. Y para separar la carne de la piel, mejores buriles, cinceles y cuchillos de pedernal. La mayoría de los primeros utensilios estuvieron desarrollados en tierra, pues los primeros hombres, las primeras agrupaciones humanas, obviamente tuvieron un contacto directo con la industria lítica, esto es con la tierra. Todo lo que trabajaban, todos los utensilios que ellos tuvieron, cuchillos, lanzas, puntas de lanzas y todos los objetos que ellos fueron desarrollando, fueron creados en un inicio en tierra. Característica exclusiva humana es la creatividad. Crear es imaginar cosas que no existen y hacerlas realidad. Hace cuarenta mil años empezó la creatividad por excelencia. El arte, lo primero que apareció fueron líneas, círculos y símbolos tallados en piedra. Estos se los denominó en un inicio petrogrifos, obviamente porque estaban directamente tallados en piedra. Luego pequeños objetos de hueso esculpidos y hace treinta mil años la pintura rupestre en los muros de las cuevas. Manos, siluetas humanas, animales probablemente relacionados con mitos y creencias que ellos se iban formando en un inicio. La revolución agrícola, la mayor parte de los pueblos del mundo cambió su estilo de vida hace unos diez mil años al adoptar alguna forma de agricultura. ¿Por qué y cómo lo hicieron? Debido a un descenso de la glaciación, mejoró el clima del planeta, lo que a su vez permitió que ciertas gramíneas, dentro de la caracterización de hierbas, que crecen en forma natural se expandieran por las estepas. También influyó que algunos grupos observaran que las plantas tienen un ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? Nacer, crecer y fructificar. Probablemente fueron las mujeres quienes notaron que los granos germinaban y empezaban a sembrarlos. Es impresionante la velocidad de esta transición. Durante cuatro millones de años, nuestros antepasados humanos solo habían sido cazadores, recolectores y nómadas. Y de pronto, en un periodo de pocos millares de años, abandonaron la antigua vida, su antigua forma de vida, y se dedicaron a los cultivos junto con la agricultura, vino también la domesticación de animales. Y por ende, ellos ya no necesitaban migrar de un lugar a otro. Andar de un lugar a otro, sino ya se quedaron en un determinado lugar. Esto permitió la formación de pequeñas aldeas, de pequeños pueblos, los cuales con el pasar del tiempo se transformaría en pueblos, ciudades, y posteriormente en los imperios, dependiendo del poderío agrícola que cada uno de estos sectores iba a desarrollar. En cuanto a los cambios que trajo la revolución agrícola, vamos a ver cuáles fueron los cambios más preponderantes que se desarrollaron. El principal e inmediato cambio que supuso la agricultura fue el sedentarismo. Eso quiere decir que se quedaron en un solo lugar. Los grupos debían cuidar sus plantaciones, cosechas, y almacenar los productos que no consumían. De inmediato, esto es el excedente. Y justamente en este proceso del excedente, es lo que va a dar origen al resto de actividades, como es la escritura y también el origen mismo del comercio. En este sentido, por tanto, no podían seguir vagando. Por todo, durante mucho tiempo cambiaron el trabajo del campo por la caza y recolección en las zonas cercanas a los cultivos. El segundo gran cambio fue el de la vivienda. No bastaban cobertizos de ramas ni cuevas, como en la vida nómada. Tuvieron que construir las primeras casas con lo que hubiesen en el sector donde ellos se encontraban ubicadas, tales como piedras, tierra apisonada, lo que hoy se conoce como tapial, madera o mixtas. La reunión de varias casas con frecuencia detrás de una cerca para proteger de los depredadores y enemigos dio lugar a la formación de caceríos y, posteriormente, a las aldeas. Esa fue la primera etapa. Las poblaciones dominaron las técnicas de cultivo, abono, riego, selección de semilla y conservación de los excedentes, así como las razas de los animales adomesticados y la calidad de las herramientas utilizadas. Y en este último periodo, posteriormente, de la descubrimiento de la agricultura, ya el hombre empieza a toparse ya con determinados metales. En primera instancia, el bronce. El bronce fue uno de los principales, uno de los primeros metales que el hombre empezó a trabajar y dejó todos los utensilios hechos a piedra y los empezó a trabajar a base del bronce. Esto incrementó el producto cosechado, que fue el tercer gran cambio. La disponibilidad de más calorías consumibles trajo el aumento de la población. El cuarto gran cambio. Los biólogos han calculado que la población humana mundial total hace 10.000 años era de entre 5 y 10 millones. Al cabo de 8.000 años, esta cifra se había convertido en 300 millones. Eso quiere decir que se cuadruplicó en relación a los primeros pobladores. Obviamente, por el excedente, había mejores calorías, había mejores condiciones de vida, las cuales permitieron generar este nuevo desarrollo, este incremento de la población en esta etapa. Posteriormente, estos pueblos, como les había dicho, estas pequeñas poblaciones, al tener grandes excedentes de productos, de productos, en cada uno de estos sectores, eso permitió que el modo de vida, el modo de pensamiento de cada uno de ellos, cambiara y obviamente se transformaba. Y obviamente, periódicamente, fueron descubriendo nuevas especies, fueron descubriendo nuevas características, no solamente en el área de los vegetales, sino también de los animales. Fueron clasificando a los animales domesticados. Obviamente, eso les permitió subsistir y dar origen, posteriormente, de acuerdo al poder económico, a los grandes imperios. Aquí tenemos ejemplos de especies domesticadas. Tenemos las zonas, en esta infografía, tenemos las especies, tanto de plantas como de animales, y la primera fecha comprobada de domesticación. Vamos a ver. Por ejemplo, en la zona del creciente fértil, tenemos en relación de las plantas, tenemos el trigo, la cebada, la arveja, el garbanzo y la aceituna. Fueron los primeros productos que se cosecharon, que se producieron en el creciente fértil. En relación a los animales domesticados, en el creciente fértil se encontraba presente la oveja, la cabra, la vaca. Esto data de 8.500 años antes de Cristo. En China, los productos que se sembraron fueron el arroz, la soya, los cíticos, el té, el durazno, las peras. En relación a los animales domesticados, el cerdo, el gusano de seda, las aves de corral. Esto data de antes de los 7.500 años antes de Cristo. En la región de Sahel, en relación a las plantas, se presentó el sorgo, el arroz africano, en cuanto a los animales domesticados, a la gallina gineo. Esto data de 5.000 años antes de Cristo. En Mesoamérica, en cuanto a las plantas, se produjo el maíz, el fréjole, el zapallo, el tomate. Mientras que los animales, y eso ya hemos de ver en relación a la historia, en cuanto al territorio norteamericano, especialmente en Mesoamérica, en la parte de lo que hoy es Estados Unidos, Canadá, el animal o la ave que estuvo más preponderancia, su presencia fue el pavo. Esto fue antes del 3.500 antes de Cristo. De hecho, estos pavos, en un inicio, fueron salvajes. Incluso llegaban, cuando atacaban, en manadas, llegaban a matar a las personas. En América Andina, se produjo el maíz, la papa, la yuca. En relación a los animales domesticados, la llama el cuy. Esto data de antes de los 3.500 años antes de Cristo. En Estados Unidos, se produjo el girasol. Animales domesticados, aquí tenemos ninguno. Obviamente, el pavo nunca se domesticó hasta esa fecha. Y esto data de los 2.500 años antes de Cristo. En África Occidental Tropical, se produjo el llame, la palma de aceite. En relación a los animales domesticados, ninguno. En relación al producto de plantas, esto data de los 3.000 años antes de Cristo. En África, perdón, en Etiopía, se produjo el café. Animales domesticados, ninguno. Y no se conoce una fecha exacta en cuanto a la producción que dio origen al café. Y en Nueva Guinea, tenemos la caña de azúcar, el banano, animales domesticados, ninguno. Data de los 7.500 años antes de Cristo. En cuanto a la domesticación local, tras la llegada de otros cultivos y animales desde zonas diferentes, por ejemplo, en Europa Occidental, nosotros tenemos plantas que se ingresaron a estos territorios, tales como la amapola, la avena. En relación a los animales, no hay vestigios de ningún tipo de animal que se haya introducido. Esto data de los 6.000 a 3.500 años antes de Cristo. En Egipto, tenemos el psicomoro y la chufa. En relación a los animales domesticados, el asno y el gato, 6.000 años antes de Cristo. Especialmente, el gato fue considerado por los egipcios como un dios. Estaba considerado como un dios. Y eso habíamos de ver en ciencias sociales. Tenemos en Ucrania, tenemos, no hay ningún vegetal que haya sido domesticado o que hayan tenido algún vestigio de producción de algún vegetal. En relación a los animales domesticados, tenemos el caballo y esto data de los 4.000 años antes de Cristo. Aquí tienen toda la información pertinente en cuanto a la evolución que se fue desarrollando. La invención de la escritura fue a la par del descubrimiento de la agricultura y de los excedentes. Pues necesitaban apuntar, necesitaban hacer una serie de cuentas y obviamente los primeros rasgos fueron una serie de jeroglifos basados en figuras y en formas nada más y posteriormente se fue evolucionando. Pero esto fue concomitante y obviamente obligado por el descubrimiento de la agricultura. La agricultura les obligó a generar una serie de estructuras que les permitiera comunicarse pero que también les permitiera desarrollar una serie de cuentas para poder saber qué es lo que estaban comercializando, cuánto era lo que vendían, cuánto era lo que compraban. El desarrollo de las ciudades y de la agricultura llevó al crecimiento del comercio. En una de esas ciudades y durante cientos de años los mercaderes sumerios llevaron los registros de lo que vendían y compraban. Aquí tenemos uno de los primeros imperios que se va mencionando. Apuntarán de pronto preguntas de examen. El imperio sumerio es donde por primera vez se generan las primeras, los primeros rasgos de escritura y de hecho es el primer imperio a nivel mundial. Es el primer imperio que se formó. Entonces dice los mercaderes sumerios llevaron los registros de lo que vendían y compraban en fichas de barro cocido en forma de los animales, carras y otros artículos que comercializaban. Entonces eran jeroglifos y vamos a ver por qué. Para llevar las cuentas cubrían las fichas con lodo que rayaban con la punta de una caña. Hacia el año 3300 a.C. se dieron cuenta de que no necesitaban de figuras y empezaron a rayar en cualquier superficie signos simplificados de representaciones de artículos. Ese fue el inicio de la escritura. Como las cañas dejaban marcas en forma de un triángulo o de una cuña, este tipo de escritura se conoce con el nombre de cuneiforme porque era parecido o prácticamente es como una cuña. Entonces la primera forma de escritura se le denominó cuneiforme justamente por las marcas o los triángulos o las formas que iban dejando. Cuando querían conservar las cuentas, las hacían en barro y las horneaban. No era una escritura alfabética, un signo para cada sonido, sino que eran ideogramas. Eso quiere decir un signo para cada palabra. Como la de China que apareció por la misma época y que algo simplificada se utiliza hasta el día de hoy. Del registro de datos comerciales de escritura cuneiforme pasó a utilizarse para grabar las leyes de dictos del rey Babilonio o Amurabi. De hecho, se escribió el primer códice, el primer código que tuvo la humanidad que fue el código Amurabi. Ese conjunto de leyes o códigos es el primer gran texto escrito en la historia de la humanidad. Y obviamente aquí, no sé si ustedes hayan escuchado este famoso dicho que es ojo por ojo, diente por diente. Aquí prácticamente en el código Amurabi se estableció justamente ese tipo de sanción. Por ejemplo, si es que una persona agredía a otra persona y le sacaba un ojo en el momento que entraba una simulación tipo juicio, la persona perjudicada tenía que al agresor sacarle también un ojo para que todo quede en paz. Entonces, por eso se le conoce ojo por ojo, diente por diente este proceso, este primer códice, este primer código, esta primera ley que fue el código Amurabi. También, ¿dónde se desarrolló esta primera ley? Justamente en este reino, en este imperio, el imperio sumerio. El imperio sumerio a una vez que perfeccionaron, por decir así, que evolucionó un poco lo que es la escritura, eso les permitió generar lo que es el código, el primer códice que fue el código Amurabi. Aquí nosotros podemos ver en cuanto a la evolución de la escritura, nosotros podemos ver una serie de signos, una serie de rayas, obviamente que para aquella época tenían una serie de, guardaban un significado o prácticamente emitían un significado. Eso son en relación al contenido que nosotros hemos venido viendo, de todo la evolución, el origen, en cuanto a la agricultura y por ende también la obligatoriedad que tuvo la humanidad en cuanto al desarrollo de la escritura. Si no hubiesen inventado la escritura, hubiese sido difícil poder llevar desde un inicio todos los procesos de registro de cuentas. Prácticamente la agricultura dio origen a diversas cosas. Primero al cambio de vida de las personas, luego generó el comercio, luego generó la escritura y obviamente cambió su forma de vida. Ya no vivían como al inicio, vivían en cuevas, vivían en determinadas tiendas improvisadas con pieles de animales, sino que ya fueron cambiando su forma de vida, ya fueron cambiando toda su estructura, toda su forma de ser. La agricultura prácticamente fue el origen de la escritura, fue el origen del comercio a través de los diferentes pueblos. Esos son los temas que nosotros hemos visto, hemos tratado en la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la de la tarea que ustedes tienen establecida para la presente semana. No me despido y más bien nos vemos en la siguiente hora correspondiente a lo que es inglés. Nos estamos viendo después de este de estas horas. Lita, licenciado. Gracias, Liza. Gracias, licenciado. Gracias, Liza. Gracias. 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 ¡Gracias!